Porque esto del clip modifica los títulos de la... ¿Sabes? Yo ahora como le cambio el título de la clip y cuando se acaba de grabar, se pone el título del libro anterior. No sé si es algo que hago mal o... No, es que todavía no tengo ni capas. El otro día aprendí donde salía el... ...que me contó el compromiso de... ...y ya puedo desequir, esto está muy bien, puedo lanzar anuncios de 3 minutos, de 30 segundos o de 2 minutos. Lo que pasa es que cada vez que lanzo uno, me bloquea luego a la... ...no puedes lanzar esa respuesta de mi carro, que sería un máximo. ...no son todos chicas. ...no son todos chicas. ...no son todos chicas. ...no son todos chicas... ...no son todos chicas. ...no son todos chicas. Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Venga la mañana! ¡Venga la mañana! ¡Venga la mañana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.